Madrid, 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 le dan, le dan, le dan, le dan, le dan a Madrid. Madridistas del universo, bienvenidos al único canal 100% Real Madrid. El partido de ayer contra el Alavés no mostró las carencias goleadoras que el Madrid tuvo en pretemporada. Benzema mostró el acierto que ya tuvo la temporada pasada. Aún y así, el Madrid necesita un jugador que rompa los partidos trabados, que sea capaz de generar por sí mismo ocasiones y goles. Por ese motivo se acerca a un fichajazo inminente para el Real Madrid. Se lo contamos todo en unos segundos, en Canal Blanco Real Madrid. Llegó el momento de la verdad por Kylian Mbappé. El futuro del francés sigue siendo una incógnita a dos semanas de cerrarse el mercado de traspasos. Kylian quiere salir de la cárcel del Parc des Princes. Fuentes del entorno del francés aseguran que mañana lunes dará una rueda de prensa y dejará claro que quiere dejar el PSG y marcharse al Real Madrid. En el club blanco piden un discurso suavizado y que no enturbie las negociaciones con el emir de Qatar. Según el equipo, una vez terminada la rueda de prensa, el Madrid planteará de forma oficial la primera oferta por el crack francés. En un principio se iba a hacer una oferta única de 120 millones limpios, sin ningún jugador de por medio. Pero según informa el diario ASS, la más que probable venta de Odegaard al Arsenal por unos 50 millones de euros va a hacer que en función de la respuesta del jeque, el Madrid pueda subirla a un máximo de 150 millones. El desenlace está al caer. Puede ser cuestión de días. Florentino Pérez lleva meses con el acuerdo cerrado por el jugador con Wilfred Mbappé, su padre y persona más influyente. Además de Fai Zalamari, su madre junto a su abogada Delfín Berayden. La cadena Serga informó el pasado jueves de que el Madrid tiene preparada una oferta para intentar fichar a Mbappé este mismo verano. La oferta del Real Madrid por Mbappé no superará nunca los 150 millones de euros, por lo que Alkelaifi tendrá que decidir si acepta esta oferta o si por el contrario la rechaza e intenta hasta enero convencer al francés para renovar. De lo contrario firmará coste cero por el club blanco el próximo verano. Entre tanto en la capital francesa mantienen la esperanza de que Mbappé siga esta temporada y poder disfrutar del tridente Neymar-Mbappé-Messi. El fichaje del argentino ha aumentado el nivel del equipo, uno de los requisitos que pedía Kylian para renovar. Sin embargo su llegada no ha hecho más que reforzar la idea del francés de salir del PSG. Su principal objetivo es ser líder de un proyecto competitivo y ahora además de estar a la sombra de Neymar también lo estará a la de Messi. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.